La opción sexual de una persona forma definitivamente parte de su vida íntima y no tiene ninguna razón ni ninguna obligación de hacerla pública. Sin embargo, cuando un personaje decide publicar, es decir, hacer que todos conozcan cuál es su opción, puede causar revuelo. Esto fue lo que sucedió esta semana cuando Ricky Martin decidió decir públicamente que él era homosexual. Algo que en realidad no es una gran sorpresa. Muchos pensaban que esta podía ser su opción sexual por el tipo de vida que había llegado, no se le conocía a una pareja femenina, pero en fin, era un tema de él. Sin embargo, en el mundo entero prácticamente no se ha hablado de otra cosa. Así que René Gastelumendi decidió preparar este reportaje que de paso nos sirve para ver a este guapísimo Ricky Martin y escuchar algunas de sus lindas canciones. En el año 1991, Ricky Martin aún no era tan famoso, pero visitó el Perú. Su anfitrión fue Rulito Pinasco y el programa se llamaba Triqui Track. En este importantísimo juego de ajedrez, Ricky. ¡Gracias! Enrique Martín Morales, la megaestrella latina del pop mundial más conocido simplemente como Ricky Martin, nació el 24 de diciembre de 1971 y la semana pasada, a sus 38 años, finalmente terminó con las especulaciones y confesó ser homosexual. La para muchos valiente confesión fue hecha pública el pasado 29 de marzo a través del Twitter, en donde enlazó una misiva que había sido reproducida en su página web oficial. A mí me parece genial que ya se haya salido del clóset, güey. ¿Qué te parece la revelación de Ricky Martin? Ah, eso está bueno, tiene que admitir su personalidad. Ay, me parece muy bien, hijo. Me parece muy bien que de una vez salga, pues, si se siente feliz. Ah, pero eso ya era de verse, ya. Sí, me parecía ya gay antes de que lo confieses. Hace ratazos, sí. La vida loca es la personificación de mi carrera. Como se recuerda, el apuesto puertorriqueño empezó a ser alcanzado por la fama cuando fue seleccionado entre cientos de adolescentes para formar parte del exitoso grupo Menudo, allá por el año 1984, reemplazando a Ricky Meléndez. Desde aquella época, por lo menos la curiosidad sobre su sexualidad empezó a revolotear su imagen, sobre todo cuando algunas denuncias periodísticas daban cuenta de un supuesto abuso sexual cometido por el manager del grupo contra varios de sus integrantes. Un abuso sexual que Ricky Martin siempre negó. Luego de su éxito con Menudo, el cantante Boricua abandonó el grupo para establecerse en México, en donde empezó su carrera teatral y debutó como actor televisivo en la telenovela azteca Alcanzar a una estrella 2. Del elenco de esta novela de Televisa surge el disco Muñecos de Papel. Perdóname si tengo un robo y muñeco de papel, perdóname. ¡Sacha! Y además, cantando a dúo, ¡Con Ricky! Bueno, eran los inicios de los años 90 y Ricky Martin fue invitado al Perú, en donde incluso se presentó en ese recordado programa de Rulito Pinasco llamado Tricky Track. Allí cantó esta y otras edulcoradas canciones. Y te lo puedo, por mi amor. ¡Muy bien! Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por todo esto que nos demuestran que ha habido. Bueno, señoras y señores. ¿Quiere una más? Una más. Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar No te cambio de luz Y te espero yo En 1991 firmó un contrato con la Sony En 1993 lanzó al mercado su trabajo Me Amarás Su tercer disco A Medio Vivir vendió más de 600.000 copias en solo 6 meses Pero fue un hombre de mujer, María, el detonante de su imparable popularidad en 1998 En febrero del 98 Ricky presentó Vuelve, su cuarto trabajo Disco que hasta la fecha ha vendido más de 6 millones de copias La entrega ganó el Grammy a la mejor interpretación de música popular latina Pero Ricky aún tenía más cielo que conquistar Y lo hizo enloqueciendo al mercado angloparlante a golpe de cadera Con Living la vida loca Poco antes Ricky Martin interpretó para el Mundial de Fútbol de Francia 98 Otro de sus mayores hits con el que dio una verdadera vuelta al planeta La sonrisa de Ricky Martin hasta la fecha ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo En el camino tuvo algunas novias Entre las que se recuerda la presentadora mexicana Rebeca de Alba Con quien estuvo hasta el año 2004 Infinidad de romances hasta que un buen día el divo decidió ser padre Y con el método de su prorrogación estacional o vientre de alquiler Trajo al mundo a Valentino y a Mateo Dos gemelos quienes ahora tienen un año y medio de edad Las dudas sobre su sexualidad siempre persiguieron a este hombre Considerado uno de los artistas más atractivos del planeta Pero ni siquiera Barbara Walters La célebre conductora del programa 2020 de la ABC de los Estados Unidos Pudo arrancarle esa confesión Y con ti hay que haber sido los rumores Que cuestionan o que hablan de tu orientación sexual Tienes que ser consciente de estos rumores De supuesto Ok ¿Cómo se sienten los rumores? Sexualidad y homosexualidad no deberían ser un problema para nadie Creo que la sexualidad es algo que cada individuo debería lidar con en su propia manera Sabes, podrías parar estos rumores You could say, as many artists have Yes, I am gay Or you could say, no, I'm not I don't want to put you in the spot But it's in your power to do it And I'm bringing it up, Ricky, because you know That this is being said And you're even being named For giving me the opportunity to express The rumors But Barbara, for some reason I just don't feel like it Durante todo este tiempo La opción sexual del artista Había sido mantenida dentro de su entorno privado Como se dice No se animaba a salir del closet El closet te produce opresión y angustia Porque estás dejando de ser tú Estás ocultando cosas de tu vida Estás considerando que lo que Que tu orientación sexual es Como algo malo, sucio, cochino Y eso te hace daño Al ser, digamos, la homosexualidad Altamente estigmatizada Y, digamos, al vivir Marginalizada Marginalizada Al vivir en una sociedad homofóbica Donde revelar eso Podría constituir o constituye En muchos sentidos Ataque, violencia, rechazo Hasta odio Entonces la persona prefiere No revelar esto Y mantener el ejercicio de su sexualidad En una manera oculta O privada Finalmente Ricky Martin Millonario, exitoso Embajador de la UNICEF Y con muchos años de carrera por delante Admitió su homosexualidad La noticia remeció a todo el mundo Especialmente a Latinoamérica Incluyendo, por supuesto, el Perú Ha sido un discurso bastante sensibilizador No ha sido un outing O sea, no lo han sacado del closet a la fuerza Sino más bien ha usado una carta Donde él expresa el sentir humano Que se tiene sobre la opción sexual de las personas De esa manera La homosexualidad se convierte En más de carne y hueso Que hablar simplemente sobre El homosexual O la homosexualidad Como marcos teóricos En las cuales las personas no existen Y nosotros como personas existimos Y tenemos derechos Ayuda muchísimo a la comunidad gay Porque además nuestros padres Nuestras madres Nuestras familias Comienzan a ver en sus referentes En sus artistas Que además siempre han admirado Personas comunes y corrientes Personas que además Son como cualquier otra persona Y como cualquiera de sus hijos Sus hijas Ha sido un proceso muy intenso Angustiante y doloroso Pero también liberador Les juro que cada palabra Que están leyendo aquí Nace de amor Purificación Fortaleza Aceptación y desprendimiento Hoy acepto mi homosexualidad Como un regalo Que me da la vida Me siento bendecido De ser quien soy Puede tener un efecto liberador Para ellos internamente Pero también depende mucho Como reaccionen los de afuera Muchas veces salir del clóset Puede tener un precio Más alto Que el permanecer Enclosetado Como se dice Entonces No debería ser una obligación Porque a nadie le debería Importar Con quien una persona Tiene relaciones sexuales Eso es una parte De la intimidad De la privacidad tuya Décadas antes Fueron otras estrellas Como Elton John Freddie Mercury Y George Michael Quienes tuvieron la valentía De salir del clóset al mundo Algunos de ellos En medio de escándalos Lo de Martin Se ha leído De manera diferente En este caso Ricky lo ha hecho De una forma sencilla Humana Y eso ha hecho Que la gente diga Oye Te apoyamos Respecto a Ricky Martin Muchos dirán ahora Que ya no es el mismo Que su carrera Puede colapsar O que se trata Incluso De una cuestión De marketing Para su próximo libro Y sus próximos discos Pero lo cierto Es que la sensualidad No tiene género Prueba de ello Es que gran parte De sus seguidoras En el mundo Igual no más Lo siguen deseando Como muchos hombres Heterosexuales Ya quisiéramos ¿Me sigue poniendo? Claro que sí Me pone Y me va a poner aún más Porque me parece Un tipo recontra sexy Recontra sincero Con lo que piensa Una valiente confesión La de Ricky Martin Que como han dicho Muchos de los entrevistados En la nota Servirá para quizá Abrir los ojos A algunas personas Que tienen ciertas reticencias Para aceptar al otro Tal como es Y verlo sencillamente Como un ser humano Sin juzgarlo Por la persona De la cual se enamora Hacemos un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!